Todo intento de lograr paz aquí en el mundo ha sido inútil y ha fracasado. Siempre estamos tratando de lograr la paz en el marco del mundo. Siempre estamos tratando de hacer todo lo mejor aquí, cuando nada puede ser mejor aquí. Eso es porque, primero, este es un mundo de odio, y en segundo lugar es porque no hay mundo aquí, de todos modos. La decisión que hay que mejorar, ¿no? O sea, lo que hay que mejorar, en realidad, es nuestra decisión. Elegimos el ego, que fue un error. La forma de deshacer ese error es elegir al espíritu. Pero no hay nada aquí que pueda mejorarse. Una vez que intentamos mejorar el mundo, caemos en la trampa del ego. ¿Por qué querríamos mejorar el mundo? A menos que primero creyéramos que algo anda mal en el mundo. Y si creemos que algo anda mal en el mundo, entonces, obviamente, creemos que hay un mundo aquí. ¿Qué es exactamente lo opuesto que el ego quiere que creamos? Nosotros necesitamos creer que hay un mundo aquí. Porque esa es nuestra defensa contra el mundo que hemos hecho, en realidad, dentro de nuestras mentes. Y eso nos aterroriza. Lo que creemos que hemos logrado es el asesinato de Dios y ahora Dios nos va a matar a cambio. Todos creemos que hemos robado la luz del cielo, lo que significa que hemos destruido esa luz. La luz que entonces creemos que es la realidad, el sol y las estrellas, ¿no? Es realmente artificial. De la luz que nos está hablando no es de la luz esta que vemos acá, ¿no? Creemos nosotros aquí que hay una diferencia entre la luz del sol y la luz artificial. A una le llamamos natural, a la otra le llamamos no natural. Pero, en realidad, aquí todo es natural para nosotros, ¿no? Algunas personas piensan que existe una diferencia entre los alimentos naturales y los procesados. ¿No? Los que tienen aditivos químicos y los que no. Pero, en el nivel de la ilusión, me dice el curso, no hay grados de jerarquía. Todas esas jerarquías las establecemos nosotros, ¿no? Aquí, nosotros creemos que las cosas son así. Eso es lo que nos está diciendo este texto, ¿no? Este párrafo. En la primera ley del caos, que es muy importante, que siempre les digo que lean mucho, pero es en esa sección 23, esa sección, perdón, del capítulo 23, sección 2 del capítulo 23. Las leyes del caos nos dicen que sí, que para nosotros aquí existe una jerarquía de ilusiones. Por eso nosotros creemos que nuestra luz interior se ha apagado. Se nos pide, aquí, en el mundo, ¿no? Fíjense que a todos se nos piden que nos superemos. Nosotros tenemos una idea interna de superación. Por eso de estos famosos coachings, ¿no? Hay tantos en el mundo. Hay que superarse, hay que ser mejor persona, ¿no? Pero acá no se nos habla de las acciones, o sea, del personaje, de lo que hace nuestro ego. Lo que se nos pide que hagamos es que pongamos en práctica lo que confiere o es inherente al segundo juicio. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el primer juicio era el juicio del ego? Cuando yo dije yo, el pensamiento yo. El segundo juicio es el mirar al ego sin juzgar, o sea, la práctica del perdón. El tercer juicio era pensar como el Espíritu Santo y el cuarto juicio es el juicio final. Entonces lo que se nos pide que hagamos es poner en práctica el segundo juicio, es mirar el sueño y verlo como lo que es. No se nos pide que neguemos lo que experimentamos en este mundo. Ya sea lo físico, lo emocional o psicológico. Solo se nos pide que comencemos el proceso de negar que lo que experimentamos tenga algún poder sobre el amor y la paz de Dios dentro de nosotros. Sobre eso sí tenemos poder de decidir. En realidad nosotros el único poder que tenemos es ese, el decidir entre qué maestro queremos elegir, nada más. Acá en el mundo, bueno, creemos que tenemos muchos poderes y decisiones, pero que el único poder de decisión es el que sucede en nuestras mentes, nada más. No tenemos que experimentar la paz, pero al menos tenemos que darnos cuenta de por qué no estamos experimentando paz. Si no estoy en paz, no es por lo que el otro me dijo o por lo que el otro me hizo. Si me siento débil y no me siento bien, no es porque esté algo mal en mi cuerpo. Siempre es porque algo anda mal en mi mente. He elegido al ego en lugar del espíritu. Por eso una y otra vez Jesús dice lo sencillo que es proceder con este curso. Es simple porque todo es o verdadero o falso. Nunca hay un intermedio. No hay causa para nada en este mundo excepto mi decisión de que sea real. Si soy feliz es porque elegí ser feliz y si estoy triste es porque elegí estar triste. Como me siento no tiene nada que ver con lo externo. El comienzo de la destrucción del pensamiento de juicio del ego es nuestro reconocimiento de lo que es. Un sistema de pensamiento de juicio que nos molesta o nos hace felices. No tiene nada que ver con nada del exterior. Es un sistema de pensamiento que yo mente he elegido. En otras palabras, no ha pasado nada. El problema no es el sueño de juicio. El problema es que creemos que es real. Yo creo que es real. En realidad no hay sueño de juicio. No hay pecado. Dios ni siquiera sabe que ha pasado nada porque no ha pasado nada. Y si no hay pecado contra Dios no puede haber culpa. La culpa solo proviene de esta idea de que yo creo que el pecado es real. Si yo creo que el pecado es real, entonces creo que la culpa es real y por lo tanto creo que el miedo es la consecuencia porque temo ser castigado. Pero no habrá ningún pecado en mi mente, porque no lo hay, del cual yo deba negar o deba defenderme. Y si no tengo que negarlo ni defenderme, no necesito un mundo. El único valor que tiene el mundo es un escondite para protegernos de nuestra culpa. Y nos habla de que nosotros somos como niños en este párrafo, ¿no? Y nos pregunta, ¿quiénes sino los niños tienen necesidad de juguetes? Este es solo un lugar, entre muchos, donde Jesús se dirige a nosotros como niños pequeños. No piensa mucho en nuestra madurez y describe el mundo entero como un mundo de odio, de crueldad, de asesinato, de especialismos, como un juego al que juegan los niños pequeños. Eso ciertamente pone todo en un contexto totalmente diferente. Creemos que nuestros problemas y los problemas de nuestros seres queridos y los problemas del mundo son todos muy serios. Y de hecho, dentro del sueño son muy serios. Pero cuando colocamos el sueño frente a la realidad, nos damos cuenta de lo trivial que es todo. No es trivial dentro del sueño. Al igual que una pesadilla nocturna, mientras la estamos soñando en la cama, no nos parece trivial, nos parece muy real. Solo cuando despertamos nos damos cuenta de que lo inventamos todo. Es trivial solo cuando lo miramos desde la perspectiva del amor de Dios. Entonces, mi ansiedad, mi inquietud, mi miedo, terror, culpa, provienen de no mirar el sueño junto al amor de Dios en mi mente. Y no de nada de lo que creo que está sucediendo en mi vida. Todos nosotros creemos que tenemos miedo debido a lo que nos sucede en el sueño, en el mundo. Que esas figuras son las que nos dan el miedo. Pero es que en realidad el miedo proviene porque nosotros estamos mirando el mundo con este sistema de pensamiento ego. Que me dice que yo soy un individuo que vivo en este mundo, que el mundo es real y que las cosas que están pasando aquí son muy serias. Pero todo el propósito del curso es ayudarnos a comprender que aquí nada es serio. Si yo estoy molesto, no es por lo que el otro me está haciendo. Si me siento culpable, no es por lo que el otro me está haciendo. Si no porque me siento solo, o sea, creo en el ego. Y en mi soledad siento terror. Cada vez que yo me siento solo, o sea, que declaro que soy este individuo, esta persona, estoy afirmando que es real el pecado, o sea, que sí. Que yo me separé de Dios. Yo estoy allá en el cielo, yo estoy acá en el mundo, nací. Bueno, esta es mi vida, mi historia. Y hay una idea inconsciente, una culpa, ¿sí? Que hago real, cada vez que creo, que me separé, hago la culpa real de que Dios me va a castigar. Me van a pasar cosas terribles a mí. A mí, bueno, a los míos también, a los seres queridos, ¿no? Por lo que he hecho. Todos creemos haber hecho algo. Esa es la idea de culpa. Por eso me siento erróneo. Todos acá nos sentimos erróneos. Por lo que sea. Parece que me siento erróneo porque, no sé, no fui una buena hija, porque no fui una buena madre, porque no fui una buena secretaria, porque no sé qué, porque no sé cuánto, ¿bien? O porque me enfermé, o porque nací sin un brazo, o porque no sé qué, lo que sea. Pero todos nos sentimos erróneos porque hay una culpa inconsciente en nuestras mentes que nos está diciendo siempre de que somos erróneos, que hicimos algo malo. Nadie sabe lo que hizo. Pero atribuimos que hemos hecho algo malo a las cosas malas que nosotros le llamamos errores aquí en el mundo, ¿no? Me equivoqué, uy, mirá esto que hice, ¿no? Mi pareja me engañó, no sé. Lo que sea que nos pasa. Cualquier situación la atribuimos a algo que hicimos. Por eso merecemos este castigo, ¿no? Entonces, el ego, como decíamos, es la idea de que estoy solo y de que no tengo ayuda de ningún tipo, ¿no? Así que, cuando estamos solos, obviamente tenemos miedo, cualquier cosa nos puede pasar. A mí siempre me gusta recordar, ¿vieron esa película del náufrago? ¿No? No sé si ustedes la vieron. Bueno, esa película del náufrago es una descripción muy clara, ¿no? De lo que pasa cuando uno se encuentra solo. Realmente solo, que sabe, o sea, como le pasaba al protagonista que estaba en una isla y había perdido todo. O sea, sentía que no tenía nada. Tenía que por sí mismo rebuscarse su supervivencia, ¿no? Y así como que esa es la idea del ego, ¿no? De que por más que estoy en un mundo lleno de personas a mi alrededor, internamente me siento solo. Por eso estamos todos molestos aquí. No tiene nada que ver con lo que otra persona me dijo, con lo que el mundo hace, o con cualquier cosa que suceda externamente. Aunque parece que es así. Pero es que en realidad estamos molestos internamente. Es un error confundir el curso con otros sistemas espirituales que enseñan, ¿no? Eso lo decimos siempre. Que el Espíritu Santo es un alguien que va a intervenir en el mundo, ¿no? Porque la gente usa el curso así. Ah, si me siento solo, entonces le voy a pedir al Espíritu Santo que venga ahora aquí a la ilusión y me la arregle. Para que todo mi mundo ahora se componga y yo me sienta bien. Esa es la idea de la espiritualidad más común, ¿no? Todos entramos en un camino espiritual, a pesar de que ya todos somos espíritu, porque ya somos espirituales porque somos espíritu. Pero nosotros no creemos que no somos espirituales. Entonces parece que tenemos que hacer un camino para mejorar y ser más espirituales, ¿no? Siempre, porque justamente hay una idea de ser erróneos, de que yo estoy mal y que necesito arreglo. Eso se llama la culpa, culpa inconsciente. Obviamente esta culpa siempre se debe a que yo creo internamente de que estoy solo porque me separé del amor, de la fuente, llámenlelo como les guste, la divinidad, no sé, la luz. Me separé y ahora estoy en la oscuridad, ahora estoy solo. Por eso siento miedo. Por eso tengo que hacer cosas, me dice la mente, esta programada loca. Hay que hacer cosas acá en el mundo para mejorarte. Tenés que mejorarte. Y así comenzamos los caminos espirituales, ¿no? Ah, y ahora voy a ser mejor, ¿no? Esa es la idea que tenemos todos.